El carnidero del foquillo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Miren tres años, manipulando, cortando lenguas, creando esclavos, negando toda la vida, ansiado final, destruyendo lo eterno, absurdo amoral, no. Y es el cuchillo, hasta el destino, vidrio brillado, llevan tu orgullo. Redicción, del amor, dedicando, duro y dolor, soy mi Dios, no destrabo, refugnante, distinción. Música Botallas de muertos, muertos, apujados de la arteria, llevados a traición, por la suya distinción. Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Que te han enseñado a matar por la patria o a morir engañado A morir engañado, a servir al Estado A mancharse en el sangre y no sentirse asustado ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! Un recuerdo, aquella chica, que gritaba sin cesar, con su agonía disfrutaba, sus placeres se acordaba. ¡Va! ¡No! ¡No! Le tumban los ritos del último mortal Ponme a mi cabeza para dañar Ya que el pasaje de enojo se tira el final ¡No! 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 ¡No!